Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego No desesperaciones, solo vente Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma Girl, it's getting deeper, I can't take much more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey ma I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puré y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble Ya ponte las pilas Todo el mundo quiere una cubana Ponte en fila Esto es un party que siga como sea Como que como tú quieras Tu manera, are you single? Quítate las pajamitas pa' que tú veas No soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí, te queman por allá Me daré atrás Oh no, ya no No puedo respirar Sin tu amor, baby, tu amor Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama When it's getting hotter, I can't take much more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Hey Oh no, ya 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 no Dime lo que vas a hacer, dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey mamá, hey mamá, hey mamá, hey mamá I need you Hey mamá, hey mamá, hey mamá, hey mamá You know, it's getting harder, I can't take the fuck more I need you Hey mamá, hey mamá, hey mamá, hey mamá I need you I need you Pame reír de la tía, stand up Cuba I need you